¡Buenos días a todos aquí en Anime! Y pues, One Piece. Empezamos en el mes de abstinencia de One Piece. Como siempre, viarnos de One Piece, estoy trabajando en otros dos videos de personajes, pero quería traer el de teorías primero, sí o sí. Más que nada porque están fresquitos los capítulos, y literalmente me ha dejado muchas cosas que pensar, tanto en 1985, pero sobre todo lo que ha dejado abierto en 1986. Así que bueno, nada, me encantan estas teorías, aquí voy a trabajar cuatro, tres, cuatro que más me han dejado pensando en el último capítulo, así que bueno, sin nada más que decir que estoy viendo la saga y no game no live, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, no voy a perder el link en la descripción. Pero antes de empezar, al momento que estoy grabando esto, ya somos 400 suscriptores. Literalmente la próxima semana se cumpliría un mes, o seis meses, discúlpeme, desde que creé el canal y ya estamos 400 suscriptores. Es mucho. Muchísimas gracias. Además, ya estaba sorprendido hace casi un mes o poco menos un mes, hace tres semanas creo que llegamos a los 300 y ahora ya llegamos a los 400. Estoy ya literalmente feliz, alucinado, así que muchísimas gracias a todos. Desde aquí, un abrazo. Así que bueno, ya no me enrollo más y empecemos con el video. Muchísimas gracias, en serio. A ver, para empezar a amenizar estas semanas o este mes, para ser más exactos de Sin One Piece, pues quisiera empezar con un par de teorías. Teorías que nos han dejado esos últimos dos capítulos, en específico el 1086, pero hay una teoría que abarca tanto lo que pasó en el 1085 como lo que pasa aquí en el 1086. Entonces, cuadro de teorías en teoría cortas, pero no lo suficientemente cortas como para dejarlo en un short. Entonces, los he hecho un video y pues, para seguir acá en viernes en One Piece y estoy trabajando en dos videos de personajes que estarán saliendo las próximas dos semanas para seguir con la tradición de viernes de One Piece. Aún así, las teorías me gustan bastante. Hay una que creo que posiblemente ahí sí voy a estar 100% equivocado, pero, hey, la voy a decir porque, viejo, ¿qué pierdo? Sinceramente, ¿qué pierdo? De que tal vez no esté equivocado o no. Así que, bueno, sin nada más que decir, este, vamos a dividir esto en los cuadras, en las cuatro teorías. La primera, la que, sencillamente, creo que estoy equivocado y que tiene que ver mucho con Sabo, la teoría que, pues, esta de acá es más un tiro al aire, es saber cómo va a ser el Serafí de Crocodile, el padre de Jax o el General Figurant, no sé si llamarlo General está bien, pero no sé por qué le empecé a llamar General, pero General Figurant y, finalmente, Morgans. Con Morgans tengo mucho de lo que hablar, sinceramente. Va a ser la teoría más larga del video, así que, bueno, no alargo más esto, así que, ¡empecemos! Con lo que respecta a Sabo, sinceramente, es mi teoría, es lo que yo presupongo que va a pasar o mi interpretación de las cosas. ¿A qué me refiero? Pues, esto abarca tanto el capítulo 1085 como lo que pasó en el 1086. Empecemos diciendo que, pues, mucha gente ha dejado por... ha entendido que Sabo ahora es un D por toda la promo que se hizo con Sade, Bo y todo, que, pues, Luffy y Ace le dieron el título, entonces, ya es un D, siendo que los T no son una línea de sangre, sino más bien algo más simbólico que otra cosa. Y yo no descarto la idea, pero soy en desacuerdo, es decir, yo apuesto por otra idea y esa es la que voy a argumentar en esa parte del video. Pues, ¿qué es lo que argumento yo? Empecemos diciendo lo que son factos, como me gusta decirlo, las cosas que aparecen sí o sí en el manga, es decir, uno, y en el capítulo 1085 menciona que los T actuales no saben lo que es la D, de hecho, ni les importa, es un cascarón vacío. Ellos no saben, no les importa, ni les va, ni les tienen, palabras simples. Lo que el significado de la D es, segundo, pues, sabemos que tanto Luffy como Ace le dieron, en especial Luffy le dio el nombre de Sadie Bo a Sabo porque, pues, él se preguntaba qué era la D, qué era todo esto y, pues, Luffy le dijo hey, ¿quieres una D? Aquí toma una D. No hubo más interferencia, no hubo más diálogo, simplemente se la dio. Y eso, ah, y tercero, en el capítulo 1086 también, este, un miembro del Gorosei dependiendo de la traducción, pero la traducción más fiel dice de que Sabo es una persona que ha estado rodeada de bastantes D, no lo mencionan como un D. Estos son los tres factores que me hacen cuestionar esta teoría de que, pues, la D es algo que puedes poner, de que cualquiera con la voluntad de enfrentarse al gobierno mundial es un D y todo lo que quieras. Que si llega a pasar, pues, vale, ahora lo puedo argumentar de manera maravillosa, pero, al momento que estamos ahorita en el manga en 1986, esto no lo veo. Y, como dije, estos tres factores van a tener mucho que ver. Uno, Im menciona que los D actuales, como ya mencioné, no saben lo que significan, de hecho, no les importa. Entonces, la escena donde Ace y Luffy le dan a Sabo su nombre de Sa, de Sa, de Sa, no es, pues, un nombramiento de un D, o como quieran llamarlo. Es básicamente un bastardeo de su propio vellido. Es decir, ah, este, mira, tengo una D, pues, no me importa. ¿Quieres una D? Toma una D, té para ti, té para ti, té para todos, porque no les importa. Es, literalmente, tienen algo tan preciado ahí que no les importa. No saben su significado, no les importa y lo regalan. Básicamente haciendo analogía a que, digamos que una persona no sabe lo que es el oro, no sabe lo que, pues, el valor que tiene y se encuentra bastante oro. Llega otra y dice, hey, ¿qué es eso? No lo sé, es amarillo o dorado o como quieran llamarlo. No sé lo que es, no me importa. Toma, te lo regalo, es para ti. Pues, no saben la importancia, el valor que tiene eso. Por eso es que tanto Luffy como Ace, pues, lo mencionan. Eso creo yo que es la importancia del flashback en este, en el capítulo de Shingon, demostrar en factores o en palabras tácitas que lo que dijo Im es cierto que los D no tienen, los D actuales no tienen ni idea de lo que significa su palabra y de hecho bastardean la idea. También me argumento en la palabra que dice, no me acuerdo ahorita el nombre, el tipo de la agricultura, no, del medio ambiente, discúlpenme, que, pues, le dice, el sabo es alguien rodeado de Ds, es decir, miembros de la familia de la D, no lo mencionan como un miembro de la D, haciendo referencia que, pues, los D en teoría actualmente aún son, pues, una familia, un linaje, no tanto eso. Ahora, hay otras dos cosas de las cuales quisiera argumentar antes de pasar al siguiente tema. Uno, mencionan que, pues, los Nerfers también son unos T y todo esto, entonces, eso también, como que ellos ponen sus argumentos para que también los Nerfers se dan D porque ellos se pusieron la D y todo lo demás. Y aquí yo veo dos opciones. Uno, que, pues, Nerfers y D. Lili sí sea una de linaje de sangre, siendo ella pues una infiltrada o una traidora en su momento, alia al gobierno mundial que al final se dio cuenta que lo que se va a hacer no estaba mal intentó arreglar las cosas llevándolos por todo el mundo o que sencillamente puede ser un caso muy, ¿cómo decirlo? Romántico. La teoría de que In amaba a Lili pero Lili se enamoró de yo es muy excedida y la estoy utilizando como argumento aquí más o menos como idea y es que Lili se pudo haber puesto el nombre de D porque estaba enamorada o fue la amante de un D. Por eso está al final de la guerra terminando cambiando de bando. Esa es otra posibilidad. También es posible que los Nerfers estén ahí han estado del lado del gobierno mundial recuerden que son 100 años de gobierno posiblemente la reina o el rey que empezó la guerra contra el antiguo reino fue el padre o madre de Lili siendo que Lili fue la que terminó ya que en 100 años pues empezó un rey murió y el sucesor fue quien heredó el conflicto y terminó el conflicto siendo así siendo que el padre digamos ya que pues se habla de reyes perdonen el padre de Nefertari de Lili pues se enrolló con una D sin saber que era una D por eso Nefertari de Lili es una D pero a la vez tenía un medio hermano que no era D de donde descienden los Nefertari me ha enrollado mucho pero básicamente esa es la idea por lo cual no creo que los Nefertari actuales sean un D pero y Sago tampoco entonces no como que ese argumento que utiliza no lo veo tanto y la otra es cuando Sago estaba hablando con Drago en el 1086 Sago menciona que pues para evitar que la llama de la revolución se extinga en los Lulucianos él no negó ni afirmó todo lo que había pasado en Marillos diciendo pues doma el crédito de la muerte que cobre en palabras sencillas esto y justo en el panel donde dice esto el siguiente es la cara como que de descontento de Drago es decir como que no le ha gustado la idea no le ha gustado en ningún este en un grado esto y esto me hace pensar que pues Sago es una persona que está dispuesta a llegar a ciertos límites por la revolución y Van Gogh también porque recordemos que ella se alegró bastante por el hecho que pues los enrubitos iban a pasar hambre y decir hey tanto han jodido con el hambre alrededor del mundo ahora lo sacan ustedes pendejos pero con eso ya dicho Drago creo que tiene sus propios límites límites muchísimo más anteriores a los de Sago y Van Gogh él no está dispuesto a cruzar esas líneas que ellos están dispuestos a cruzar es decir mentir y fecejar la miseria de sus enemigos y creo que eso es lo que diferencia a un verdadero D que es Drago a un D o a alguien que no es un D como lo sería Sago no lo sé es mi teoría yo no creo que Sago sea un D de hecho la escena es más para bastardear la idea de que pues tanto Luffy como veis no saben lo que significa y pues lo tiran o lo tratan como si fuera cualquier cosa así que bueno ya vamos a buscar la siguiente parte de la teoría o mejor dicho la siguiente teoría disculpen la confusión ahora con pues con el poder de los serafins que es de lo que quiero hablar tanto se nos han presentado tres básicamente Moria Doflamingo y Crocodile de Moria y de Doflamingo no hay que ser genios van a tener las frutas de sus usuarios originales al fin y al cabo ellos tenían paramesias y hemos visto que pues Pegapunks puede imitarlas de manera perfecta entonces ahí no hay mayor misterio ahora bien con Crocodile es el problema ¿por qué digo esto? porque sencillamente se nos ha dicho o Pegapunk ha dicho que le es imposible replicar el poder de una logia la logia para palabras textuales es imposible sencillo palabra exacta entonces el serafín de Crocodile no debería tener una una logia o no tenía no tendría que tener el poder de la Asuna Asuna Numi sin embargo creo que se le han puesto una fruta del diablo al fin y al cabo ese serafín que en teoría sus formas originales por así llamarlas tienen frutas no tienen frutas del diablo disculpen estos si tienen frutas por ejemplo Mihawk que no tiene fruta pues el serafín de Mihawk tiene la fruta de Mister Uno y Jinbe tiene la fruta del señor Pink sabemos que Jinbe no tiene fruta del diablo entonces Crocodile o serafín Crocodile va a tener una fruta del diablo y es por aquí por donde va mi teoría ya sabemos que no puede ser una logia es decir nada de eso de todo eso descartado tampoco creo que me vengan acá a venderme que esta fruta zoa mitológica del no sé del cactus o algo así o de los muertos que se yo un ser mitológico que tenga que ver con la arena posiblemente de la mitología egipcia y pues por ahí tirar no creo que se hagan eso porque no existe esa fruta y pues todas las frutas que sean utilizadas para los orafins ya las sabemos entonces va a ser una fruta que nosotros conozcamos que ya hayamos visto en acción entonces aquí se me vienen a la mente tres frutas siento la primera y creo que mucho se ha hablado de la fruta que utilizó un marín creo que era vicecapitán o bueno capitán como si me hizo en y es lo que voy a poner su foto por aquí que básicamente puede oxidarlo todo al ser una persona que es capaz de oxidar todo lo que mueve sería una habilidad muy similar a la de secar todo lo que se mueve de que tenía el mismo crocodile creo que por ahí podrían ir los tiros segundo la segunda fruta podría ser la de que tenía trébol esta de los mocos si es asquerosa todo lo que tú quieras pero tiene un parecido muy similar al de pues la arena al menos es un fluido es algo muy un poco más similar podría tenerlo podría usar usarlo de diferentes formas muy similares creo yo y pues trébol ahorita se alguien perdón pues pueden experimentar con él como hicieron con el señor pink para atenderle a serafín crocodile esta siguiente fruta y finalmente sinceramente finalmente la fruta que yo veo posible pero ojo puede ser completamente equivocado es la que a mí me parece más posible es la fruta de mister 3 la de la cera si la cera y la arena son cosas muy diferentes de hecho la cera es bastante dura y la arena es muy moldeable sin embargo como se nos ha mostrado mister 3 es capaz de prender un mechero y hacer que su cera se devuelva líquida siendo capaz de crear diferentes herramientas de cera haciendo que pues el serafín crocodile pueda imitar habilidades como lo era el shambles de pues no me acuerdo su espada de arena podría replicarlo haciendo espadas de arcilla tornados pues podrías generar grandes masas de arcilla cosas muy similares a las que hacía el crocodile pues es que mi apuesta personal va más por ahí es cierto que con la de trébol es una sustancia muy similar a la logia también podría hacer esto y pues por lo del óxido como digo se replicaría la idea de pues deshidratar todo pero aún así no veo ninguna de esas claras quería dejarme mi postura si yo me tengo que mojar por algo es por la de la arcilla la fruta de mister 3 pero aún hay que ver también hay otra cosa que queríamos comentar y es que a serafín crocodile solo le hemos visto la cara no le hemos visto el resto del cuerpo y no no es por lo que ustedes piensan no porque creo que él sea hombre y mujer sinceramente a estas alturas me vale muy poco porque me importa más saber si serafín crocodile va a tener su garfio o no porque para mí este ver a un crocodile posiblemente sin su garfio que pues tenía veneno va a cambiar su forma de pelea porque al no tener un brazo y tener un garfio tu estilo de pelea cambia eso quiere decir que posiblemente podamos ver el estilo original de crocodile y haciendo un cambio bien esto también podríamos ver el estilo original de moria antes de que pues caído lo traumase y todo esto entonces creo que sería muy interesante ver esos serafins en acción así que bueno hasta ahí con esta segunda teoría ahora lo que tiene que ver con pues sans figure no me acuerdo su nombre perdonen pues está claro que es familiar de shanks disculpen pues en la review o cuando saqué la review no lo mencioné porque no había caído me he visto solo film red una vez entonces tengo varios datos muy borrosos pero bueno dejándose de lado y otra vez me disculpo por no haber hecho ese click pero bueno ya es un poquito obvio que shanks es un figure land y ese tipo es un figure land ahora padre e hijo sería lo más normal lo más común un poco cliché cierto y creo que por eso no me agrada tanto la idea que sean primos tíos o tío o tío o sobrino o incluso abuelo lo veo más factible muchos han dicho que su abuelo no porque pues shanks creo que tiene 39 40 años si mi memoria no me falla y pues su abuelo te debería tener pues casi 100 años y tienes un punto dependiendo de qué edad los padres de shanks tuvieron a shanks más o menos para que me entiendan la nobleza o bueno los terribitos ya que el tipo es llamado saint tantitos figure land quiere decir que es pues un terribito los terribitos podrían tener la misma esperanza de vida como un humano sí y esa es mi teoría personal posiblemente tengan hijos muy jóvenes por lo mismo de que pues pueden hacer lo que se les canta en gana y pues a procrear que no hay otra cosa que hacer sinceramente para ellos siendo así posiblemente el general de los caballeros sagrados tuvo a su hijo a los 20 años su hijo tuvo a shanks a los 20 años y por eso es que shanks tiene 40 y su abuelo tendría unos 80 años que sí parece de la edad y es más o menos la edad correspondiente a la de shirohige en su época en la que vivimos en malinfort la que tenía 70 y tantos casi 80 años entonces como que cuadran un poco las edades al límite sí cierto pero me gustaría este es gusto personal si son padre e hijo que es lo más normal pues vale pero personalmente preferiría que sean abuelo y nieto diciendo que el padre de shanks murió en en el incidente de gods valley por eso es que al final su padre le tiene varios resentimientos podría tener el resentimiento a su nieto ya que fue criado por el tipo que asesinó a su hijo cosas así serían muy muy interesantes que de indagar de ver pero bueno ahora hablando de factos ese tipo como ya mencioné es el jefe de los generales de los generales divinos acá hubo un error de traducción que se corrigió hace un par de días y es que no es el rey de god valley sino un ser importante de god valley es una traducción más exacta sería un héroe en god valley al ser el héroe de god valley pues era un guerrero no era de la nobleza haciendo referencia que pues en god valley había pues posiblemente reinaban los tenremitos no había una realeza ahí pero que estaban ahí siempre los camino no kishidai o los guerreros sagrados ahora con todo esto ya dicho yo veo muy probable que el tipo este figureland llegue a ser la persona que remate a shanks me explico un poquito mejor ya todos en un punto de haber visto one piece pensábamos que th se iba a cargar a shanks y aún lo mantengo pero no sé hasta qué punto este tipo no esté dispuesto a liarse con un pirata para matar a su propio nieto porque como lo hemos visto desprecian a las personas que cuidan a los débiles lo desprecian bastante y eso es lo que shanks hace él podría ver con malos ojos todo lo que está haciendo shanks y decir pues está denigrando el nombre figureland nuestro legado y se lo quiera cargar también podría ser una oportunidad o algo dado por him muchas cosas que se pueden dar pero yo creo que ese tipo ya si no es por dicho algo se va a terminar enfrentando cara a cara con su hijo nieto sobrino primo todo lo que quiera que quiera que sean eso sí veo muy posible esos dos se van a enfrentar van a pelear juntos cara a cara no bueno juntos no van a pelear entre sí discúlpenme para terminar con esto yo creo que este tipo es el que le va a dar el golpe de gracia a shanks posiblemente teach lo derrote pero sea este tipo que se encargue literalmente de matarlo pero aparte de eso me parece curioso ya dejando a shanks de un lado me parece bastante curioso que este tipo tenga la potestad de pues juzgar a los tenrubitos haciéndoles que tengan que tengan un cargo un cargo superior y aquí es mi segunda teoría con respecto a fiegerland y es que técnicamente hablando no sabemos si el gorosei viene del siglo vacío o no de hecho por cosas que dicen de que pues no sabían sobre la gomun gom o la jito jito no mismo moderónica yo sencillamente dudo que vengan del siglo vacío es decir son gente que pues puede ser un puesto heredado es decir el gorosei de ahorita va a estar ahí un buen tiempo luego se va a morir y va a venir otra gente a suplantarlo entonces con eso ya he dicho creo yo que los caminos kishidai son las personas que van a heredar el puesto de gorosei siendo que va uno a la vez es decir pongamos acá un ejemplo saturnino la palma en ethead pues ahora el jefe de los caballeros sagrados que vendría a ser saint fierland sube al puesto de jefe militar de ciencias el puesto que diría saturnino se pone ahí como el jefe y pues otro de los caminos kishidai que se genera como el siguiente general haciendo que pues muere un gorosei sube un general de estos y así va rotando haciendo que siempre el gorosei exista y también hay una cosa que acredita mi teoría es que al parecer la gente no o no hace conocimiento común que el gorosei haya sido el mismo desde hace 800 años es cierto que no son una entidad muy pública pero al menos entre estos mismos soldados si se dejan ver entre la marina si se deja ver entonces estos seres no pueden ser los mismos años siglos tras siglos la misma marina se habría dado cuenta de decir oigan aquí esto está raro creo yo al menos en goku hubiese dicho ok esto si es raro pero no así que bueno esas son mis dos teorías con respecto a Peterland uno pues familiar de Shanks que va a acabar con la vida de Shanks y otro posiblemente el siguiente miembro del gorosei si es que Saturnino o alguien la palma en los próximos capítulos ahora hablemos de Morgan este tipo se está convirtiendo en uno de mis favoritos ya definitivamente dentro de un top 10 está muy cerca de entrar a un top 5 y cada vez se va acercando más pero ese es tema de otro video sinceramente ahora con que vengo a hablar de Morgan Morgan se ha caracterizado por ser una persona que pues básicamente la ayuda absolutamente todo él está feliz siempre que tenga noticias que sean interesantes para el pueblo ahora hasta que punto Wapol ha visto cosas eso es lo importante digamos y pongamos aquí va a haber como que dos escenarios posibles bueno de hecho tres pero analicemos uno por uno ok el primero es donde pues Wapol le fue completamente sincero ahí a Morgan y lo vio absolutamente todo vio que el gorosei mataba a cobra vio ahí y vio a Sabo escapar posiblemente no escuchó eso sí lo voy a dejar suelto que no escuchó las palabras que dijo Nefertality Lili o Nefertality cobra para pues en su último momento eso sí tal vez creo que no lo escuchó pero las otras cosas sí siendo en ese primer escenario donde escuchó todo Morgan está en una posición de poder creo que lo dije en la review aquí Morgan no se va a cortar un pelo él está dispuesto a divulgar todo esto porque le importa como dije le importa tres carajos lo que va a opinar lo que va a hacer el gobierno con todo esto esta información ya de por sí va a hacer temblar al mundo que el gorosei ha matado a rey cobra que existe un rey del mundo y sobre todo que pues el gorosei para empezar puede pelear con todo esto el mundo el mundo se va a hacer un caos va a haber gente y va a haber países que se van a poner de lado del gobierno mundial diciendo Morgan se está mintiendo y va a haber otra gente otros reinos que posiblemente sean la isla de Yejin Tren Rosa Arabasa y muchos que más que hemos conocido que se van a poner en contra y decir bueno a favor de van a decir viejo eso es real esto es 100% real es plausible sabemos la mierda que es el gobierno mundial esto es perfectamente es cierto y va a haber una discordancia los pueblos que le creen a Morgan se van a ir en contra los pueblos que no le creen el gobierno mundial van a intentar eliminar de la historia a los que le creen y se va a desatar una guerra mundial es decir guerra entre guerras países contra países es una guerra mundial entre todos haciendo que el gobierno mundial intente y busque sencillamente arrasar con todo esto podría darse sin embargo tengo un gran pero y es el incidente de Edgett así que no creo que Morgan publique toda la verdad no porque no quiera sino vayamos al segundo punto que es muy similar al tercer punto pero lo podemos comentar juntos ¿por qué? porque en el segundo punto y en el tercero es básicamente ¿qué pasa si es que Wappel lo vio absolutamente todo? pero por mí suele le comentó que el Gorosei mató a Cobra eso puede ser para los posibles es decir Wappel lo sabe sabe absolutamente sabe lo de In empieza a ver que esa información es muy peligrosa y que sencillamente les tiene demasiado miedo de hablar porque pueden encontrar y solo dijo lo del Gorosei matando a Cobra o la siguiente y es que como In aún sabe en el trono posiblemente Wappel desde ese agujerito no logró ver ahí y solo vio al Gorosei matando a la rey Cobra ambas situaciones es básicamente lo mismo va a llevar a una discordancia pero no creo que lleve a una guerra mundial ¿por qué? por el simple hecho de que aunque sí sea lamentable y todo eso el gobierno se puede excusar de que pues ellos ocultaban piratas información traidores pueden inventarse cualquier historia y quedar más impunes que el hecho de que pues existe un verdadero rey del mundo es más fácil para ellos ocultar esta información o limpiarse las manos con esto entonces ahí sí no veo que pues básicamente hay una guerra mundial sin embargo aquí ya hay otro aspecto y es el aspecto de los revolucionarios ahora Sabo Iván Kock y Dragon saben de la existencia de Im posiblemente les convenga en especial a Sabo y a Iván Kock dar a conocer la existencia de Im porque cuando lean el periódico digan oigan esto lo hizo Im tenemos el decimo de Sabo todo esto etc 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 con la finalidad de hacer lo que les estoy diciendo generar una guerra mundial contra el gobierno mundial hacer que todo el mundo se levante como dije esto le interesó bastante a Sabo y a Iván Kock y posiblemente al resto de revolucionarios más que al mismo dragón con eso ya dicho vayamos a lo último que necesito hablar sobre Morgan porque él va a ser el principal responsable del incidente de Headhead porque pues si del gobierno dependiese este incidente quedaría en absolutamente nada nadie se dice nada nadie hablaría de esto pero Morgan se está yendo hacia Headhead en teoría se está yendo a reunir con los muy buenos porque necesita entregar a Vivian y todo lo demás entonces básicamente necesitamos saber qué va a pasar en Headhead y qué es algo tan importante como para que posiblemente la gente no considere que lo de Im sea relevante entonces qué puede pasar qué qué es lo que puede llegar a pasar para que digan ok Im puede esperar uno porque nos va a matar a todos y dos porque esto posiblemente le importe más a la gente creo más probable que sea el segundo escenario que hable sea que Walpole no haya visto a Im o no le diga de Im a Morgan que otra cosa me gustaría más la primera pero supongo que para que el incidente de Headhead ocurra y sea tan importante es que lo de Im todavía no se va a saber con eso ya he dicho que creo yo que sea el incidente de Headhead en palabras sencillas uno la muerte del golosi por eso mencioné todo lo de Figgerland Saturnino creo que tiene las horas contadas dos va a ser una derrota absoluta de la Marina es decir los Mugiwaras haciendo un paralelismo inverso en el sentido que en la isla Shabondi o en Archipelago Shabondi discúlpeme los Mugiwaras perdieron absolutamente aquí los Mugiwaras ganen tal vez no absolutamente pero ganen contra Kizaru ganen contra los Serafins logren posiblemente rescatar al menos a un Punk al original y posiblemente a un extra más yo mi apuesta siempre va a ser por Lilith y de ahí seguir para adelante que el mundo esté y vea que aún con todas sus fuerzas con un Gorosei y todos la Marina no ha logrado parar a los Mugiwaras ese podría ser el incidente de Edget que Edget haya sido arrasado que Edget sencillamente haya sido Buster Coleado pero aún así con todo eso no logras hacer absolutamente nada contra un Yonko así no te la duda haciendo que la gente dude en verdad la Marina y el gobierno mundial son tan poderosos para defender a los piratas que la gente comienza a dudar y ahí Morgan podría tirarle la espinita de oigan por si acaso existe y eso me lo acabo inventar no saben el guión que te haga la coña que mira por si acaso acá existe un rey del mundo y además esta gente no ha podido parar a Yonko muy igual te lo dejo ahí para que pienses y que la gente ahí se haga pagas mentales explotando de todo lo que podría llegar a pasar así que nada estos son mis cuatro de días que me ha dejado pensando ese último capítulo sencillamente me encantan esas teorías me encanta teorizar las cosas que me gusta hacer en One Piece y necesitaba un poco más de tiempo para terminar los guiones de los dos videos de personajes que estoy haciendo para las dos próximas dos semanas así que hablar de teorías era una forma efectiva de hacer un video hoy el día de hoy así que nada muchísimas gracias por ver like, comentar, suscribir a todo lo que quieran y nos estamos viendo el día de mañana con otro video otra vez muchísimas gracias por llegar a los 400 sencillamente no esperé llegar literalmente han pasado seis meses creo que lo mencioné al principio de todo este video desde que creé el canal y ya somos 400 así que otra vez muchísimas gracias y ahora sí nos vemos el día de mañana con otro video bye bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima